El atinador con el atinador es de... online. Es de online. ¿Dónde te voy a...? Bueno, se intenta que sea un juego. Es una canción que lleva a su entidad un poco musical. Entonces, bueno, el juego consiste en ese estilo. Una persona que se alina al estar los cuatro minutos y medio de una canción escuchando. Y además de escucharla, se queda contando. X musicales que hay. Y además de todo eso, que bueno, hazte el esfuerzo. Describirme por Facebook. Ferebena Oficenoma Antonio Nicoya. Una persona que lo adivine. Fue ese yo a un disco del cual estoy a punto de terminar. Voy a tener un poco de contento porque no he escuchado la canción. Y la cantidad de musicales que salen de la canción. No son todos los que sí, pero hay alguno que... Lo va a ver. Esto es un disco, tío. Lo va a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!